hola me llamo ana y vengo a enseñarte en este vídeo cómo he hecho este punto seguro que muchas de vosotras ya sabéis qué punto es pero cuando subí foto desde bordado a instagram por cierto os dejo abajo el enlace a mi instagram varias chicas me han preguntado hoy este punto que es realmente este punto es punto atrás pero es este este es punto atrás pero está hecho en dos líneas así que ahora enseñaré cómo conseguir este efecto simplemente primero hacemos el contorno normal con punto atrás y después vamos a hacer otra línea de punto atrás el truquito es sacar aguja en el medio del punto de primera línea no aquí al lado en el medio y volvemos también en el medio de punto de otro punto otra vez sacamos la aguja aquí en el medio de este punto y volvemos aquí así y es muy sencillo muy fácil pero da este efecto que parece hoy y qué punto es este pues es este punto otro punto atrás súper fácil así seguimos acompañando como que el primer primera línea y queda así queda así queda así de interesante qué os parece escribirme por favor en los comentarios y muchas gracias por acompañarme por aquí nos vemos en el siguiente vídeo adiós